Gente de las cuatro naciones, hoy es viernes de teorías, así que vamos a empezar ya con este nuevo vídeo. El miércoles pasado subí el vídeo explicando el por qué Osai había perdido la guerra de los 100 años. No era una teoría, más bien era una verdad ahí a plena vista, pero que nadie había notado o se había percatado. Y si no lo vieron, pues se los voy a dejar aquí arriba para que vayan a verlo, pero eso sí, cuando termine este vídeo. Porque el tema del día de hoy, la teoría del día de hoy es. ¿Qué hubiera pasado si Osai hubiera estado preparado para la batalla final? Es decir, ¿qué hubiera sido si hubiera preparado un ejército, tropas, barcos, naves y toda la marabunta para ir hacia el reino tierra y quemarlo todo así? Modo asesino, ultraculero, destruir todo. Así que acomódense porque nos vamos a poner un poco asesinos en esta teoría y vamos a comenzar. Beba jugo de cactus, te refresca, nada te refresca más, ¡qué refrescante! Como sabemos, y de hecho esto gracias a la leyenda de Korra lo aprendimos, Osai, pues no es el mejor villano de todos. Lo dije antes y lo repito y lo sostengo. Osai es un villano muy Power Ranger, es un villano que quiere conquistar el mundo porque es lo que los malos hacen. No tiene una verdadera motivación más allá del simplemente querer conquistarlo todo y gobernar el mundo y todas esas cosas. No digo que sea un mal personaje, sino que es un mal villano porque sus motivaciones pues no son plausibles en un mundo real. Si bien hay varias personas en este mundo que sí quieren conquistarlo, no lo hacen de la forma tan literal como lo suelen hacer las películas o las caricaturas. Y Osai es este tipo de villano. Es el villano caricaturesco, el que quiere ser el amo y señor de todo y ponerse en su silla y gobernar y ser feliz. Y esto pues lo vuelve un tanto, como decirlo, irrelevante para la historia. Pero repito, no como personaje, solo como villano. Pero ya hablaré de eso en un video específico sobre Osai. Lo que nos importa de todo esto es que al ser Osai un villano que solamente está ahí para ser el que va a conquistar el mundo y ya, sus acciones y todo lo que hace dentro de la serie tienen que ser para ese motivo precisamente. O sea, para llegar a conquistar el mundo. Y lo cumple, porque lo vemos en la serie y lo hace. O sea, él sus motivaciones que son de gobernar el mundo, las cumple con sus acciones. El gobernar en la forma en que gobierna, sacrificar a su pueblo, odiar a su hijo que cree un inútil, mandar a su prodigio a detener a la única amenaza de la noción del fuego. O sea, Osai, pese a que no tiene mucha presencia durante la serie, sí cumple con su rol de villano caricaturesco. Pero como lo dije en el video pasado, al momento de El Cometa de Sosin se queda bastante corto por culpa de su ego. Y esa es la razón del por qué digo que Osai es un buen personaje, pero no es el mejor de los villanos. Y bueno, creo que me desvié un poquito, pero quería aclarar este tema porque, ahora sí ya para hablando en la teoría, es que no podía pensar en una idea, en una teoría de Osai preparándose para la guerra con su motivación de la serie. Porque simplemente no es suficiente. Y de nuevo, gracias a eso, es por lo que funciona Osai dentro de la serie. Su motivación no es lo bastante fuerte como para que merezca o haga el mérito de ganar la guerra. Es por eso que la teoría de la que voy a hablar el día de hoy, sí nos presenta un villano muy oscuro. Oscuro al grado Zahir versus Unalag versus Amun juntos. O sea, un villano que hubiera sido super poderoso y que hubiera dejado a Voldemort ahí en la tierra en completo segundo lugar. O sea, un villano de verdad poderoso, con una motivación verdadera. O sea, un dictador, un tipo Mussolini, un tipo Hitler, un tipo Rafael Trujillo. Uno de esos dictadores que buscaban el poder y el control total por el simple y sencillo hecho de controlar y de someter. Y eso, mi querida gente, hubiera sido bien oscuro. Creo que eso le hubiera dado el grado de anime a Avatar. Le hubiera dado una madurez al personaje que hubiera resultado en una batalla final mucho más sangrienta y mucho más agresiva. Pero de nuevo eso será en el video exclusivo de Osai. Aquí solamente quería plantear que para esta teoría Osai es un villano más serio. O sea, es un villano con una motivación más real. Gracias a eso, pues, no perdería la batalla con su propio ego. Por el contrario, gobernaría su propio ego, reconocería que se está enfrentando a una gran amenaza, que en este caso sería el Avatar, y se prepararía mejor que nadie para detenerla. Yo me imagino algo más o menos así. Es la reunión en la Nación del Fuego. Están planteando qué es lo que van a hacer para el cometa de Sosin. Azula ya dijo su plan de quemarlo todo. Y yo digo, como Señor del Fuego Osai, yo diría, ok, lo vamos a hacer. Pero también tenemos el asunto este de la invasión en el día del eclipse. ¿Cómo nos preparamos para este asunto? A lo que terminaría decidiendo armar toda una estrategia, no de contención. No de vamos a encerrarlos en la prisión. No, de exterminio total. O sea, preparar toda una armada lista para defender la ciudad, para defender el puerto y para aniquilar la resistencia así. Cañones, tanques, patrullas montadas, patrullas a pie, infantería, barcos, todo lo que se les pueda ocurrir de manera militar, apostados y escondidos en la bahía de la Nación del Fuego. Para que en el momento en el que ya todo el grupo de rebeldes llega, los cercas de un lado, los cercas del otro y los destruyes. Y al final no los dejas vivos. No les permites llevarlos a prisión. Los matas. Los elimina. En este escenario, igual el equipo Avatar y los miembros más joven de la resistencia terminarían huyendo en APA. Pero aquí, en lugar de llevarse a los demás a prisión, terminarían muertos. Es decir, Bato, Hakoda, el viejito papá de Haru y los demás muertos. Solamente quedarían vivos el equipo Avatar y los certros tres güeyes que dejan de salir en la serie. Así sería ese escenario. Lo que nos llevaría a unas tres semanas, cuatro semanas, el tiempo que dura del eclipse al cometa, una preparación bastante oscura. Con un Zuko yendo y encontrándose con un equipo Avatar completamente desmotivado, completamente aniquilado y destrozado en el interior. Porque no solamente perdieron la batalla, sino que perdieron las vidas de las personas que más querían. Vamos a suponer que logran atravesar todo eso. Ang entrena fuego control. Está decidido a vengar a su gente, a liberar al mundo, a luchar contra Osai. Y se prepara y pasa lo mismo de León Tortuga y se da cuenta y esto y aquello. Y Ang ya está ahí en las piedras solamente para encontrarse. No con siete dirigibles dirigiéndose al Reino Tierra a quemar todo. Sino con una flota. Una flota de más de mil barcos de la Nación del Fuego dispuestos a invadir todo el Reino Tierra. Y a esto súmenle los dirigibles. Y a esto súmenle tropas avanzando por tierra. Y a esto súmenle un cerco total de tanques y de armada montada en rinocomodos y esas cosas rodeando Basin C. Todos los puntos estratégicos del mundo cubiertos y listos para atacar. Todos dirigidos por Osai. Imagínenlo. Ahí. Musculoso. Enorme. Malnacido. Diabólico. Con todo el poder del sol en la palma de su mano. Al frente de una invasión calibre el Señor de los Anillos. Con el pequeño calvo favorito viendo todo eso. Una escena tipo el Capitán América contra el ejército de Thanos. Así se vería. Pero con la única diferencia de que aquí no habría portales mágicos sacando a todos los vengadores y a un ejército milagroso de la nada. Aquí An de verdad estaría solo. Porque como dije en Basin C hay tropas y hay soldados y hay ejércitos listos para pelear contra el Loto Blanco. Y en la Nación del Fuego hay tropas y soldados dispuestos a detener a Zuko y a Katara que iban para acabar con la coronación de Azula. Todos los dirigibles estarían protegidos por barcos, catapultas, cañones y todas estas cosas que impedirían al resto del equipo Avatar llegar a ellos y destruirlos. O sea, todas las posibles cosas que pudieran haber tomado en cuenta antes de la batalla estarían cubiertas. Osai estaría preparado para eso y sería una masacre. Y sí, gente de las Cuatro Naciones, en este escenario el querido equipo Avatar no lo lograría. Lucharía bastante, de manera bastante heroica, se enfrentarían bien chido. Habría un combate bien brutal, bien gore, bien sádico, bien cool, pero no ganarían. Yo creo que esto los creadores lo sabían. Creo que ellos sabían que si hacían a Osai un villano verdaderamente dictador. O sea, si se hubieran basado en los dictadores de la vida real y lo hubieran preparado con ese intelecto y esa sangre fría propia de ese tipo de gente que solamente quiere poder por el beneficio del poder. Ang no hubiera podido enfrentarse a él. Su espíritu libre y amable de nómada aire y que le impedía matar precisamente le hubiera presentado una enorme desventaja. No porque tener valores sea malo, no, simple y sencillamente porque sería un enfrentamiento tipo Batman y el Guasón. Alguien con una regla que lo detiene para llegar a las últimas consecuencias versus alguien que no le importa llegar a esas últimas consecuencias. Invariablemente, el que tiene la moral, el que tiene la regla, estaría dispuesto a perderlo todo contra la fuerza que no lo tiene. Tal vez Ang podría derrotar a Osai, tal vez podía haber activado el estado de Avatar, le quitaba los poderes, pero todo el equipo habría muerto. Habría caído en la guerra, en la batalla y al final, y al final de todo esto, de todas formas la Nación del Fuego seguiría con el poderío militar. Porque sí, Ang está contra Osai. Se están peleando en las piedras, todo está ocurriendo exactamente igual. Pero aquí ya no está Sokka, Suki y Tof derribando los dirigibles. Aquí los dirigibles siguieron su camino. Aquí tampoco está Zuko y Katara derrotando a Azula. Aquí ellos perdieron porque ni siquiera pudieron entrar a la Nación del Fuego y Azula ya es el Señor del Fuego. O sea, aquí que Ang derrote a Osai sería solamente el primer paso de toda una lista interminable de pasos para derrotar a la Nación del Fuego. Porque sí, mi gente, en esta teoría, Osai no solamente dio la orden de preparar todo un ejército, sino que, aparte de todo, él dijo, no busquen protegerme a mí. Si el Avatar me derrota o si el Avatar me saca del camino, no se detengan. Sigan destruyéndolo todo. Si yo muero, Azula es el nuevo Señor del Fuego y ella va a ordenar que sigan con el ataque. Así que, como dije, que a Ang le gane a Osai no hubiera significado nada. Y al final, hubiéramos terminado con un Avatar solo. Sin Katara, sin Zuko, sin Tof, sin Soka, sin Suki. Ang completamente solo. Sin aliados, sin donde ocultarse y con un Reino Tierra hecho ruinas. Un escenario bien, bien oscuro. En donde ni siquiera a mí se me puede ocurrir cómo saldría de ahí. No puedo, y miren que yo inventé esta teoría y la estuve formulando. Y no se me ocurre un escenario en donde Ang pueda arreglar el asunto. O sea, este escenario es completamente derrotado el Avatar. Ya sea muerto en la guerra o ya sea vivo y derrotando al Señor del Fuego. Al final, Ang de todas formas terminaría perdiendo. Y no se me ocurre manera en la que se pueda recuperar de eso. Así que, a modo de conclusión para esta oscura teoría. Les dejo a ustedes que piensen, que analicen, que maquinen en sus bonitas pentes. Cómo podría Ang y el equipo Avatar vencer a este Osai. A este Osai oscuro, a este Osai dictador. A este Osai que no nada más quiere conquistar el mundo. Sino que también está dispuesto a destruirlo para lograrlo. Cómo harían ustedes para que sea un final feliz. Quiero que me lo dejen en los comentarios. Y al que sea el mejor comentario le dedicaré el siguiente Viernes de Teorías. Así que tienen chamba. Y eso sería todo por el Viernes de Teorías de el día de hoy. Espero este video les haya gustado. Y ya saben que si fue así, pues me ayudan mucho suscribiéndose y dándole like al video. Para que la comunidad de Jugo de Cactus siga creciendo. Yo los estaré viendo para la otra el miércoles con un nuevo video. Y ya saben su tareita para el siguiente Viernes de Teorías. Cuídense mucho y recuerden que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.